El Ministerio de Economía Familiar realizó en el Parque Nacional de Ferias la Feria de la Miel, promoviendo la apicultura con un enfoque médico y estético. El objetivo es fortalecer las rutas emprendedoras en el rubro, y gracias a este tipo de actividades, protagonistas del sector apícola de todo el territorio nacional participaron ofertando sus productos, derivados y transformaciones de miel. Mi producto se llama Don Ramiro, miel de aveja africanizada, también oferta las mieles que son para los ojos, y yo les recomiendo a las personas que nos vengan a comprar nuestros productos, nos vengan a comprar nuestros productos porque consumiendo la miel protegemos la naturaleza, aseguramos la seguridad alimentaria porque las abejas son las que polinizan las flores, lo otro es que los precios que le estamos ofreciendo en nuestro Parque Nacional de Ferias es 220, Córdoba en la miel de Don Ramiro, el litro, de 300 ml, 90 córdoba, y de medio litro, 130 córdoba. Es evidente que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa fortaleciendo la economía a través del ministerio, capacitando, capitalizando y potencializando a los productores, mejorando sus medios de vida y dinamizando la economía en todas las zonas de Nicaragua. Con cámara de José Suazo para Crónica TN8 les informó Alejandra Palacios.